Día de Muertos El día de hoy nos toca recorrer completamente todas las unidades habitacionales, únicamente se recorren todas las unidades habitacionales, Ara, Beta, Ara 1, Ara 2, Arecami, y el día de mañana nos toca recorrer la colonia. Bueno, las dos, el día de hoy y el día de mañana, terminamos en la explanada municipal. Hacemos una atenta invitación a toda la ciudad y el municipio de Chicoloapan, que si nos ven se unan, pero sobre todo vayan a ver cómo adornaron la explanada municipal. Hay que cerrar el año bien, con nuestras costumbres y tradiciones, noviembre viene diciembre, se acabó el año y nos vemos la próxima administración como quinto regidor. Gracias. Gracias. Gracias.